Esta noche ha sido una noche maravillosa por cuanto hemos ejecutado un repertorio que yo lo considero un plato exquisito dentro de lo que es la música, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras, porque hicimos dos estrenos para Venezuela, que son la Marcha de la Salvación del maestro Ramón Araujo, que recientemente fue estrenada en la Semana Santa de Sevilla, y El Cristo de la Salvación, que es una obra mía que también fue estrenada recientemente para ese mismo homenaje mundial que hace que lidere España en el mundo, como son sus proyecciones famosas de Semana Santa, a través de una cofradía que nada más y nada menos tiene 600 años de fundada y que hoy por hoy sigue tan firme como su primera tía. Siempre muy contenta de haber realizado este concierto en el inicio de la Semana Mayor, siempre pidiéndole a Dios que esta tradición se conserve por muchos años más, y siempre tener la voluntad, la buena intención de que la gente no sea parte de este repertorio, no sea parte de esta tradición que hoy por hoy, por muchas razones, pudiera perderse, pero nosotros estamos aquí haciendo música para conservar siempre esta actividad. Este concierto nos ha dejado una gran satisfacción, ya que en estos momentos tan fuertes que está viviendo el país, es el momento de reflexión, de orar, de estar unidos, y hemos mostrado, bueno, junto con la profesora Linda Marín y toda la banda de conciertos y todas las personales del Grupo Lírico y también el coro de la Clínica San Rafael, que está esta noche acompañándonos y que han dado, digamos, debutado prácticamente esta noche con nosotros. Hemos hecho un trabajo excelente y esperamos que continuemos haciendo trabajo de este tipo porque a través de este tipo de música se unen los pueblos del mundo.